Me ha ganado todo, mi compañera serás, mis sueños de esta noche podremos intentar. Si el frío y las estrellas provocan siempre algo más. Y, 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 oiga, yo les voy a contar, lo van a ganar con la canción. Oye, es novia, se te fue arriba la rica. Yo sé que, yo sé que, pero, ¿dónde estás, mi amor? ¡Losito, ya tengo!